El Miss Grand Ecuador 2023 culminó y aunque no hubo mucho material este año de la competencia, el concurso nacional de belleza de este país eligió a su reina rumbo a la competencia internacional. ¿Qué más le gusta al miso? Vamos a ver qué tal fue esa noche maravillosa. Se llegó la presentación de entrada del evento y estuvo como que ñeque ñeque. La bellísima Elisén Naranjo fue la que abrió con una coreografía que siento que le faltó emoción, como que fuese más intensa, tipo este concurso internacionalmente hablando. Y para ser un grupo pequeño de candidatas debió ser más enérgico. La música estaba sabrosona, pero ¿de qué sirvió? De nada. Pero sí hizo falta más adrenalina para que entráramos en la locochonería de lo que significa el Grand. Acto seguido se presentaron las candidatas gritando su lugar de origen y siguió la misma poca emoción. Espero que mejore durante el transcurso de la velada. El gran toque de wow nos los dio la invitada especial a ser parte del jurado y fue María José Lora, la máxima de máximas ganadoras del Grand 2017. Divinísima como siempre, este mujerón está más espectacular. Amé su vestido, la figura de cuerpazo que conserva. ¿Y para qué? Pero está demasiado wow. Y ahora sí, se viene lo emocionante. Nos presentaron al grupo de candidatas en traje de baño. Agárrense mi gente a ver si alguna de estas chicas termina infartándonos de entrada. Comunidad Europa, suave zóngola. Su pasarela estuvo como sin ganas, como si camino porque quiero caminar. Su cuerpo no me gustó, necesita mucho trabajo y el impacto escénico estuvo medio. Comunidad Estados Unidos, estaba más anímica, aunque pensé que iba a arrasar en esta parte. Me gusta mucho su actitud y tiene buen cuerpo, aunque debió mejorarlo más. En conjunto se ve atractiva. El oro, el cuerpo de esta mujer es divinísimo. Me causa tres infartos pulmonares. Wow, esta sí me dio a una Grand en potencia en pasarela. Porte, impacto y belleza. Adoré a esta candidata, sí la dio. Esmeraldas, excelente esta niña. Su look explotadísimo. Su cuerpo me gusta y en pasarela también se vio genial. Aunque su caminata necesita a un buen trabajo. Pero intentó matarnos la pupila. Guayaquil, agárrense que éstas y entró a explotar pavimento. Viejitos chuchumecos, miren ese cuerpazo. Su pasarela estuvo buena y físicamente se percibió muy atractiva. Me parece mundi mundi. Manaví, también tenía su gran tamicina activada. Su cuerpo es bonito, pero la postura del mismo al caminar es atroz. La cola de caballo le favoreció mucho para dar más show. Lo hizo bastante bien. Santo Domingo, otro de los cuerpazos bien trabajados de la noche. Emocionante, sacándole el jugo a su rostrazo. Y mostrando toda la gran tamicina que se inyectó. Divina esa pasarela y fue estupenda. Así fue la presentación de las candidatas en esta primera etapa. Aquí me voy con el oro. Fue la máxima. También Santo Domingo y Guayaquil. Pero se vino algo interesante. Llamaron a cada una de las chicas para poder interactuar con ellas ante el micrófono. Comunidad Europa. Es una chica muy dulce. Su rostro es fabuloso, sonriente y tiene su encanto. Pero al comunicar le falta bastante seguridad. Comunidad Estados Unidos. Esta niña es atractiva. Su imagen me gusta. La energía que produce. Pero al comunicar es algo básica. El oro. Esta chica habló muy bien. Enfocada, segura y clara. Sí siento que debió ser más emotiva para amarrarnos. Redundó mucho. Esmeraldas. Amé los ojos de esta candidata. Se le notaban los nervios. Pero eso no evitó hablar excelente. Debe ser más segura. Guayaquil. Cómo quedé impactado con esta mujer al expresarse. Habló con impacto, contundencia y la seguridad que tiene es full time. Manaví. Tiene un rostro lindo que no me había dado cuenta. También habla bien. Me pareció elocuente e interesante. Excelente chica. Santo Domingo. Esta candidata me hipnotiza con su rostro. Pero el momento de hablar es algo corta de léxico. Aunque amé su voz. Esta parte me gustó. Porque permite ver el grado intelectual de las chicas al momento de comunicarse en vivo y en directo. Pero lo que no me agradó fue que estaban en traje de baño. Lo que sí les digo es que Guayaquil se sumó muchos puntos en esta etapa. Y el oro sigue también en la pelea por esa corona dorada. Luego llegó al escenario Lisset Naranjo. Esta mujer me mata. Me vuelve loco. Es para mí una mujer muy representativa de su país y la belleza de sus mujeres. Ese atuendo que tenía puesto me agradó. Pero no sé por qué la sentí tan desmotivada. Quizás fueron ideas mías. Siguió la parte que todo Grant debe tener. Y es el mensaje que ellas quieren dar al mundo. Comunidad Europa. Su discurso fue aceptable. Pero la inseguridad al comunicar en inglés fue su peor enemiga. Esta chica es bella. Pero es imposible no notar que a nivel escénico es demasiado nerviosa. Comunidad Estados Unidos. Es a lo que voy. Estos discursos son aprendidos. Por lo que los nervios y que se sientan leídos no debe pasar. Con ella sucedió. Con un mensaje muy disperso. El oro. El discurso de esta chica es bueno. Pero de haberle metido más fuerza, empatía, habría arrasado. Punto a favor. Hablar de sus experiencias personales. Su inglés es básico. Allí perdió puntos. Esmeralda. Como ya lo veía venir. Esta chica habla con fuerza. No se escuchó como un discurso que es lo que me gusta. El inglés de ella no es tan bueno. Sin embargo, aplausos por tratar de comunicarse. Guayaquil. El poder de la palabra tiene esta chica. Es indiscutible no ver que es la mejor oradora del grupo. Excelente mensaje. Elocuente. Fuerte. Bien fluida. En inglés se escuchó demasiado bien. Vanavie. Es otra de las candidatas de la edición que habla muy bien. Puede convertirse en una buena oradora. Me gustó mucho su mensaje. Bastante informativo y empático. Su inglés no es su fuerte. Santo Domingo. Quiero que esta niña se prepare para otra plataforma. Porque es divinísima. Habla muy lindo y me atrapa. No se tuvo confianza al hablar en inglés. Sin embargo, lo hizo resaltable. Así fue la pasada de estas chicas en esta parte de la competencia. Y solo Guayaquil. Me podría estar sacando la esperanza por Ecuador a flote. Es momento de verlas en sus vestidos de noches. A ver qué tal. Comunidad Europa. Usó un vestido revelador. El rojo me mató en su color de piel. Se vio muy grand. Ese look le quedaba espectacular. Pero su cabello parecía un estropajo ortotoso. Comunidad Estados Unidos. Amé a este mujerón en ese vestido. Se veía imponente. Me impactó. Pero su pasarela estuvo muy simple. Sin embargo, su arreglo general fue de 10. Amé su presentación. El oro. Dios mío de mi vida. Qué hermosura de mujer. Un diseño innovador tipo grand. Le quedaba espectacular a su cuerpazo. Pero mostró mucha piel. En pasarela fue sobrada y muy elegantosa. Esmeraldas. Ese naranja le quedó espectacular. El diseño del vestido de la tía Gertrude frontal no me fifó. Me agradó que se cambió el look para verla más regia y galante. En pasarela un cero. Guayaquil. Glam total esta mujer. El vestido me funcionó para poderse lucir en la pasarela. Qué impactazo dio ese aparato con que completó el outfit de la tía Gertrude. Arreglo personal de lujo. Muy bella. Manaví. Es muy grand su vestido. Pero no me enamoró tanto porque ya hemos visto mucho de este estilo. Sin embargo a ella le quedaba bien. En moño ella muere y en pasarela no fue tan guau pero es linda. Santo Domingo. Este vestido se vio internacional. Aunque a ella le aumentaba más cuerpo. Me gustó la combinación de colores. Qué hermosa esta mujer. Insisto debe prepararse para ir a un certamen internacional. Después de la presentación en traje de noche siguió la entrega de varios premios especiales. Comunidad Europa se llevó el premio a la mejor en traje de baño y ese fue un regalazo no merecido. Guayaquil fue galardonada como la mejor en traje deportivo. Obvio con ese cuerpazo es lógico. Santo Domingo gana el título de la mejor en los medios. Es una chica bella no lo dudaría. El oro. Obtiene el premio a la mejor pasarela. En esta parte nadie se la ha ganado. Es excelente. Esmeralda se lleva a casa el mejor proyecto social según su discurso era de esperarse. Comunidad Estados Unidos se lleva la medalla bronce en los challenge de la competencia. Manaví se lleva la medalla de plata en los challenge por ser de las más destacadas. Comunidad Europa es quien obtiene la medalla de oro en los challenge por su desempeño. En este instante lo único que pensé fue aquí lo que hubo fue repartidera de premios para que ninguna se quedara sin uno en especial porque hubo unos que no van para el baile. Es momento de anunciar el top 3 final y ellas fueron. Santo Domingo una chica muy bella pero le falta muchísimo grand. Guayaquil que está bien merecido por su gran trabajo esa noche. Comunidad Europa una reina bella que se ve bien y se esperaba. Aquí cortaron la cabeza de la ganadora de un solo trancazo y fue el oro. La dejaron morida y estampillada. Quedó loquita, loquita. Y me cuentan que la recogieron en ambulancia porque le dio un infarto en el hígado. Pobre muchacha desahuciada. La dejó el jurado pero lista para el manicomio después de ser la mejor de la noche a nivel general. ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor madre Laura! Esto sí se puso pero feíto. ¡Ay qué dolor Ecuador! Luego vino la gran pregunta para el top 3. ¿Por qué quieren ser Miss Grand Ecuador? Santo Domingo, ella necesita trabajar mucho en el cómo transmitir. Guayaquil, ¿qué destacada es esta niña al momento de expresarse? Comunidad Europa, degollada con su última intervención y adiós. Ya esto está claro señores, de este top 3. Así quedaría mi decisión final. Segunda finalista, Comunidad Europa. Primera finalista, Santo Domingo. Y Miss Grand Ecuador, Guayaquil. Pero como yo no soy quien decido y ahora sí se viene lo que dijo el jurado. Vamos a ver quiénes fueron las grandes ganadoras de la noche. Segunda finalista, Santo Domingo. A ella le falta mucha chispa Grand, pero me encantaría verla en otro concurso como el Supranational. Primera finalista, Guayaquil. Por eso es malo hacer las cosas bien y creerse y mostrarse como la máxima. Quedó lista para la foto. Y Miss Grand Ecuador 2023, Comunidad Europa. Este, a ver, ¿qué les puedo decir? Ella va a entrar en una preparación. Y quizás eso fue lo que vio la organización para poderle dar la corona. O porque viene desde Europa y eso está lejísimo. Quizás por eso el porte y su belleza y ya. Fueron los atributos para ganar. De resto, quedó a deber muchísimo. Esta noche la ganadora absoluta en competencia generalmente era el oro. O Guayaquil, si era por el gran desempeño final. Y siento decirlo, pero si esta niña va de esta manera y con esta preparación actual para el Miss Grand International, mi querido Ecuador te vas a quedar aplaudiendo. A mí no me llenó y solo espero ver su evolución. Por eso la voy a guaitar hasta ahí. No era la ganadora de la noche. Ansorri Concurso Nacional de Belleza de Ecuador. Pero me voy a esperar a ver la evolución de esta niña. Porque puede que llegue a Miss Grand International dando batacazo limpio y arrastrando a las demás. Es todo lo que puedo decir para toda mi gente de Ecuador. Que me ha pedido este video especial de la cobertura del Miss Grand Ecuador 2023. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Missolatino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.